What the fuck? Stop the shit. Marín, que estoy hecho más... Estoy hecho más mucho risa con ti, solo de What the fuck? No, 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 no. Me estoy creando en lo menos. Ay, coño. Me avisas para... mandale, ¿eh? ¿Por qué se mueve, mamá, weo? No, suena ya. No, suena ya. Estoy dormido, estoy dormido. El cielbo. Aguillo, avíceme. El cielo El cielo en alto ¿Qué pasó, pues? 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 Ah, le doy a esa calle, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, marico, estaba echando para atrás, weón. No, 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 no. ¿Cómo? ¿Te da poquete? No, 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 no. No, no, obviamente, 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 obviamente hay que hacerlo rápido, marico, pero dice que el escala loco en los pies más mueve y se la quieren sacar de encima. Espina, marico, cuando te filtro la pelota por el medio, marico, tienes que jugar rápido, marico. Marico, le daba X para adelante que hasta yo estaba solo, marico. Pero bueno, aquí, está bien, no pasa nada. Bueno, aquí está. No, no sé. No, no. No, no, no sé. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no ¿Qué es eso? Tengo fe Pero jueguen, marico Quítese los audífonos ya, no sé El Papo Gómez Margarita Solo un agua, marico No, ya empezó otra vez, vamos para arriba, marico Vamos, marico, ¿qué es esto? ¿Toro? ¡Mierda! ¿Qué es eso? ¡Mierda! 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 ¿Hanacho? ¿Hanacho? ¿Sanvegando? ¿Hanacho? ¿Qué es eso? No conmigo Marico no era para allá pero Mejor que perderla Cuidate Marico si era ti Dame Saga Saga yo sé No marico Agua Echance marico Bueno portero Ahora para chimpin Marico que juego Adiós 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 grande tipo bro el videito vale 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 dice yo a ver exilipante m ¡Ay, bro! ¡Qué leche! ¡Broma, mamá, huevo! Bueno, falta. ¡Vamos! Vamos a correr, vamos a correr el capital. Merga, tipo, pa' que subiste así, huevo Merga, menos mal, bro Tipo, tipo Que, bro, ya madura, bro Dejalo que se vaya, dejalo que se vaya pa'l coño, marico No, que homosexual, bro Está bien, marico, ya saben, huevón, como es, huevón, y ya Que he dicho, marico, que he dicho más culo, es loco el tipo, huevón Ay, lo peor es que se pone que van ganando por, van ganando por, gracias a mí, cállate el pico, huevón, o sea, juega tú solo entonces ya, huevón, o sea, he dicho más culo de loco, marico Si, bro, de pana Si, si Si lo hubiese visto cuando el loco estaba ya en furle, marico De verdad, ¿tú crees que no se va a caer? Bueno, no, huevón Bueno, tumba, ahí Cuidado que el 10 está solo, marico Pero Vamos, muchachos ¿Qué? Calma, 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 calma Gracias No, 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 no Pero Gracias. ¡Adiós! ¡Uff! ¡Hazle con circulo! ¡Segundo palo solo! ¡Segundo palo solo, marico! ¡Ay, Dios, weá! ¡Ah, ok! ¡Wheee! ¡Hazle con circulo! ¡Segundo palo solo, segundo palo solo, marico! ¡Ah, ok! ¡Oh! ¡Oh, qué! ¡Corran, marico, corran, que se llega! ¡No se llega! ¡Marí! Bájala ahí, Castillo ¡Pues solo, marico! ¡Qué nervios, huevo! No, porque después, si le damos a sexual y se va a salir Ahí está Estamos haciendo un chavo una cosa absurda Mira, que huele, champing me acaba de escribir Ya leo, ya voy a leer, champing Me da risa que champillo se presta pa' la vaina Mira El tipo es una hembra hembra Bueno, pero ya va A ver, pues ahorita lo leo bien Está bien Creo que si le da al medio me caí a mí Está bien, está bien Estuvo bueno, pensé que iba a entrar por un momento ¡No se loco salto! ¡Mama huevo! Voy Una la partida no No Pina, no te metes tan atrás, Guillermo, no te metes tan atrás Bueno, eso sí, mi jugador no llega para el trote, oíste Yo no puedo hacer nada, literal, no podía hacer nada Ya va, ya va, no tengo estamina, marico Sí, relajado, relajado Es de ellos, es de ellos Bien No, marica Filtre, pero por arriba, papi Cuido con el que está en el medio Bien, bien, débil Bien, Guillermo No, 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 no Ya llegué, guau Está bien, está bien, está bien, marico Si entraba, bro, ibas a quedar, marico, como Beckham, pero Nah, huevona, hermano Queda, te cagó, se hija Guille, guille, tú eres el primer penal, huevón Vamos Pensé que le había pegado solo, huevón Portero, voy a ti, hermano Claro Pero no pegarle, marica El niño está cagadino Ay, pensé que sí iba a quedar en el medio André le ha más pegado, marica Qué láctima Sí, güey, güey Sí, güey, güey Bien Marica, qué lástima, güey Qué lástima, güey Van todos al medio Yo voy a cobrar un penal, tío Me cagué A la verga, güey Vamos, portero Vamos No No, marico, por favor que no me engañó Todavía no Uff Portero, vamos, portero, portero, vamos Marico Suelta el control, suelta el control No Vamos 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 Una primera vez que Noah gana algo Marico Menos Madre que no me tocó, todo bravo, bebé. Menos, marico, ¿cómo que? Andrés y... Andrés y... ¿Y quién no le quería pegar? Mamá, güey, está cagadísimo, que era pedazo de mierda, bebé. Mamá, güey, falló en todos los malditos penales, bebé. Qué candela ese penal. ¿Quién es Luca, güey? Penal decisivo, como la manda la mierda. Y los billetes. Chua, me ni la cago, hermano. Qué galletero, qué galletero. Me gustó, me gustó lo que vi. Me dio risa cuando se le dio gay, mamá, güey, gay en el primer tiempo del tiempo extra. Comenzamos bien con el Novo acá. Comenzamos bien con el Novo acá. No, pero al principio le sería fuerte, pues. Ganamos fue por él. Jajajaja Verga, eso no me lo esperaba, güey. Procedo a atragantarse Sinceramente no, pero dale Dale mi bro, si va Javi el portero, MVP de De un partido, oíste Creo que fue contra los de Si, si, pero hubo uno que fue Se depravó pues ¿Cómo? ¿Qué pasó? Javi, si estoy de acuerdo, marido Pero sal, chamo, sal pa' la calle Verga sea Procedo a atragantarse Papi, yo si me pasé de tara hoy, oye Invita a Román, invita a Román No, mano, que horrible, weón Me pasé de Tyler, marico ¿Qué es eso, weón? A full, weón, yo no puedo hacer nada, literal No, no puedo hacer nada, literal Lo acerdeo, no puedo hacer nada Papi, Roma, Roma te tiene que venir a jugar para acá, weón. Ganamos por él, weón. Marico, el que te dije que me invitaron fui yo, weón. Andrés. Ah, porque estoy offline. Ya, 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 ya. Me puse online, weón. Me puse online. marico te lo juro que me mató fue bro cuando el portero empezó de tiktok la vaina del papu claro huevo no viste que cada vez que perdíamos el balón cada vez que teníamos el balón arriba el bicho era poner la vaina mira se prendió Panamá, se callaba hasta el internet que te dijo, que te dijo el loco de... de Colombia, te respondió o no? tampoco te va a responder eso es lo que fue wey marico lo que vamos a hacer es que hablamos por... por discord marico y ahí podemos ponemos esta musiquita y todo wey nooo marico me puse nervioso wey marico me puse nervioso wey y eso es que no juegas otro juego con el portero jajaja 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 Gracias. Gracias. Gracias por participar, nos vamos mañana. O que lo vamos a montar en Instagram? Mira maldito, pero yo no te celebro los putos goles, adelante esa verga. Gracias. Ok. Gracias. 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 Marico. Marico. ¿Qué son esos pases? Ay. Dios mío. Mira esa mierda. Gracias. 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 Marica. Yo la tengo en avanzada. Pero o sea. Marico. Perrita sola. Entiendo. Marica. Gracias por ver el video. 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 I got you. 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 Nada, van a mil horas por un paso. ¡Marico! Ok. ¡Ay, Dios mío, marico! Fallo muchos pasos, solo que me ha matado. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Para nada que hacer! Mediador, imposible que le lleguen al tuyo. ¡Para nada! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios mío Gracias. 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 les pongo dirección. Sí, la salida me cuesta. O sea, no es tanto que... O sea, sí me cuesta, pero no es tanto que me cueste, sino que la doy mucho en medio. Pues soy muy parecible, ¿verdad? ¿En qué nivel estás tú? Ah, dime, dime. Mira, Román, ¿en qué nivel estás tú del pase, marico? ¿Y qué agarraste? ¿Qué te salió, me da mierda? Marico, ese con make está duro de choto y duro de chetado. Ya, lo he hecho una mierda, piché. Ya, lo he hecho una mierda, piché. No, te lo he hecho una mierda. Gracias. 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 ¿Tú no te sientes el icono? ¿Tú no te sientes el icono? ¿Tú no te sientes el icono? Sí, es lo mismo. Lleva de puta tipo. Espera por el tipo. No se nos lo escuchamos. Tiempo. Para que me acabas de ir, ya no entienda si yo nunca me fui. 10 minutos 10 minutos 10 minutos 10 minutos 10 minutos Gracias.